Afina tu guitarra que empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que voy haciendo con la mano derecha es esto Voy a poner el acorde primero Para que nos suene Que sería un 12 en la sexta Otro 12 en la tercera Y un 10 en la cuarta Y es sexta Con el pulgar Y ahora cuarta, tercera y cuarta Sería con el índice medio índice Y ahora un arpejo al revés Desde la segunda cuerda Que sería anular segunda, medio tercera, índice Ya tenemos hasta aquí Ahora empezamos otra vez con el pulgar Que se adelanta un poco a la nota ¿Vale? Otra vez la sexta Y ahora hacemos lo mismo Cuarta, tercera, cuarta El arpejo al revés desde la segunda Y ahora la segunda con el anular Lo voy a hacer muy despacito ¿De acuerdo? Fijarse como me he adelantado con el pulgar Eso lo tenéis que tener en cuenta Ahí ¿Vale? Si lo veis muy difícil Podéis quitar la última nota ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque os va a dar más tiempo A cambiar más rápidamente Pero bueno Yo en el ejercicio la estoy metiendo ¿Vale? Así que os lo enseño así Sería ¿Vale? Y ahí ya el arpegio siempre es el mismo Bueno, pues una vez que ya sabemos el arpegio Y lo estudiamos ¿De acuerdo? Tenéis que repetirlo como un millón de veces Pues ahora vamos a los acordes Estamos en la tonalidad de sí ¿De acuerdo? Que sería como el dos por medio Podemos poner Yo estoy aquí poniendo la novena ¿De acuerdo? El sí frigido Entonces realmente nos movemos aquí Sería mi menor Re mayor Do mayor Y el sí ¿Vale? Entonces lo estamos moviendo por ahí Empezamos con el primer acorde Sería un doce en la sexta Otro doce en la tercera Y un diez en la cuarta Siempre, como he dicho al principio Voy a utilizar Estos tres dedos ¿De acuerdo? El índice El medio Y el anular El dedo uno El dedo dos Y el dedo tres El primer acorde Y hacemos el arpegio una vez Ahora lo que hago es El dedo uno Lo dejo ahí en el diez Y bajo en la sexta cuerda Al once Y en la tercera cuerda Que estaba en el doce También al once ¿Vale? Y todo igual Ahora El dedo tres Lo dejo ¿De acuerdo? Y lo que bajo es La sexta cuerda Al diez Y la primera cuerda Al nueve Y lo mismo Entonces ya tenemos hecho La referencia Voy a coger el dedo uno Bajo dos ¿De acuerdo? Y este lo subo uno ¿Vale? Que sería nueve En la sexta Un nueve En la tercera Y un siete En la cuarta Y siempre con el mismo arpegio Ahora bajo Del nueve Al ocho En la sexta cuerda Ahora bajamos Otros dos ¿Vale? Acordarse que tengo La referencia Del dedo uno Y ponemos Un cinco En la quinta Un siete En la sexta Y un siete En la tercera Y igual Y ahora lo que hago Es Estos dos dedos Lo bajo dos Pero el dedo uno Lo bajo uno Sería un cuatro En la cuarta Un cinco En la quinta Y otro cinco En la tercera Y lo mismo ¿Vale? Entonces de este Y de ahí paso Al seis En la quinta Que sería un dos En la quinta Un cuatro En la cuarta Y aquí si añadimos ya El dedo chico ¿Vale? Que sería un cinco En la tercera Y hacemos desde la quinta ¿Vale? Pero aquí Para empezar otra vez De nuevo ¿Vale? Esto sería ya En la última parte Para empezar otra vez De nuevo Lo que hago es esto ¿Vale? Que sería El arpegio Igual Empezamos lo mismo Ahora un cero En la quinta Un tres En la sexta Y un dos En la sexta ¿Vale? Y el arpegio Lo hemos hecho La mitad O sea Sería quinta Cuarta Tercera Cuarta Y ahora Segunda Tercera Cuarta Y ya el cero Lo mismo Un tres En la sexta Y el cero En la sexta Y ahora Empezamos de nuevo O sea Todo igual Hasta llegar Al sí Otra vez Que aquí ya Lo que hacemos Es cuatro veces Este Dos Tres Y cuatro El arpegio sería Un do en la quinta Y ahora cuarta Tercera Cuarta Y el arpegio solo ¿Vale? Y otra vez Y serían cuatro veces En total Y terminaríamos Con el do en la quinta Ahora te voy a dejar Para que estudies conmigo De una forma Muy lenta ¿De acuerdo? Así que primero Apréndete Ve mucho el vídeo Apréndete bien El ejercicio Y cuando ya lo tengas Pon otra vez el vídeo Y te pone en este momento Para estudiarlo conmigo Un, dos, tres Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!